Hola que tal a todos y a todos bienvenidos a este canal yo soy Ramón amigos y el día de hoy les traigo un unboxing más de una película que no he visto no la he visto no sé por qué por algún motivo por alguna razón esta película no la he visto amigos por ahí la compré ya tengo bastante tiempo con ella creo que la compré en el mercadito me salió a 10 pesos la película de frankie frankie winnie esta película como les decía amigos yo la compré en el mercadito nueva a 10 pesos me salió en formato blu-ray bueno el día de hoy dominguito vamos a hacerle el unboxing y review a ver qué tal recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho si ves este video suscríbete eso me ayudaría bastante bueno esta película es de los estudios disney una película de tim burton bueno el director tim burton obviamente es calidad pura ha creado películas inolvidables a ver si me acuerdo de una de ellas una película que me gustó de este director de tim burton el gran pez esa película me fascinó el joven manos de tijera también la película de batman wow bueno este director es muy creativo la verdad hay películas que me encantan de él y bueno vamos a hacerle el unboxing ya bueno aquí tenemos el deep cover como pueden ver el título de la película está en verde y lo demás la portada está totalmente en blanco y negro y bueno que incluye este blu-ray incluye un blu-ray más un dvd más copia digital de la película y bueno desconozco los personajes amigos así que vamos a ver lo que viene en los extremos el título de la película por la parte de atrás vean nada más dice que trae tres discos la sinosis de la película ahí está la sinosis por si hay alguien que le guste leer ya sabe qué hacer más personajes de la peli también trae los créditos de la película logos algunos logos dvd región 1 y 4 en el caso del del disco dvd la copia digital bueno distribuida por disney y las advertencias wow bueno vamos a quitarle el slip cover vamos a ver qué es lo que trae si trae algún tipo de arte o qué onda como les digo esta película no la he visto los que ya la vieron por favor recomiéndenmela para animarme a verla bueno aquí está lo que es igual es igual frankenwini exactamente es prácticamente lo mismo bueno vamos a abrirla ya para abrir el estuche y ver qué tipo de arte trae vamos a ver vamos a ver si te gusta lo que yo hago suscríbanse a este canal ay listo ya está amigos un saludo a todos los nuevos suscriptores gracias por suscribirse a este canal vamos a abrirlo vamos a ver el arte que trae bueno trae esto es la copia digital de frankenwini y bueno el primer disco que sale es este disco me imagino que es el disco blu-ray una película de tim burton vean no trae nada de arte vamos a darle la vuelta este es el disco dvd en gris totalmente gris y la copia digital en amarillo y bueno el disco blu-ray en color azul no lo había dicho es todo lo que trae amigos no trae absolutamente nada de arte y es todo amigos es todo lo que trae como les digo si alguien ya la vio por favor recomiéndemela vale la pena verla de frankenwini yo me imagino que es como la película de frankenstein pero no sé qué tipo de trama traiga eso ha sido todo amigos espero que te haya gustado este unboxing de esta película nos vemos hasta el próximo video y que la fuerza de la colección te acompañe hoy mañana y siempre bye y un saludo a todos